Blog Paréntesis, lunes 8 de octubre de 2018, autor David del Bosque, dirección de internet www.paréntesis.com El precio del poder El poder es una fuerza incontrolable, es una mezcla de dominio, licencia y empuje que obnubila al más lúcido y desequilibra al más templado. El poder convierte en manipulador, mentiroso, abusador y frío a quien no se protege de él. No hay ser humano que controle al poder, es el mismo autoengaño que sufre el adicto cuando cree controlar la droga que consume. Quien quiere poseerlo es poseído. Donde hay poder hay psicópatas, nacidos ya así o modelados por el propio poder. Les encanta, se sienten atraídos como la miel a las moscas. Cuántas personalidades psicopáticas camufladas y durmientes salen a la luz en cuanto tocan el poder. Un ascenso, un puesto de responsabilidad, manejar un gran presupuesto, ser nombrado jefe, un golpe de fama o tener más ascendencia que otros en un momento dado, es una invitación a que el ego empoderado campe a sus anchas. El poder más gestionado da lugar a conductas psicopáticas con resultados devastadores para que sufren dichas conductas, pero también para los propios psicópatas. Quien recibe el regalo envenenado del poder debería sentir humildad, mesura y gravedad. El psicópata en cambio siente arrogancia, paroxismo y frivolidad. La alegría desmedida del político que gana unas elecciones. La churelía del directivo que recibe un ascenso. El desdén de quien se han subido al tigre del éxito sin saber cómo bajará de él. Todos olvidan pronto que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es fácil querer ser amo, pero es peligroso mandar si uno no es dueño de sí mismo. Su narcisismo es el remate final. La emoción de sentirse especial y totalmente merecedor de tal poder because el queoiría ha sido noble. Gracias.